Varios elementos de la Guardia Nacional resultaron heridos tras haber volcado sobre el anillo periférico oriente. Tráfico ZMG Fue por la tarde del día de hoy cuando una camioneta de la Guardia Nacional venía circulando sobre el anillo periférico oriente, en sentido hacia Tonala, cuando optaron tomar el retorno localizado entre Artesanos y Belisario Domínguez, que va hacia la calzada Independencia. Sin embargo, al momento de tomar la curva de este desnivel, esta camioneta volcó. Asimismo, los servicios médicos se hicieron presentes para atender a los elementos que salieron proyectados del vehículo en este accidente, registrando un total de cinco personas lesionadas, las cuales fueron trasladadas hasta una unidad médica para su atención en estado de salud reservado. La Policía Municipal y Metropolitana arribaron a este siniestro para realizar el debido acordonamiento. A su vez, un elemento motorizado de Protección Civil y Bomberos de Guadalajara acudió a verificar que no se presentara algún riesgo por el derrame de combustible. Esto generó el cierre a la circulación en este retorno, lo que ocasionó tráfico a vuelta de rueda en la lateral de esta concurrida vialidad. En este siniestro no se registró otro vehículo involucrado, por lo que solo la aseguradora de esta unidad se hizo presente, para cuantificar el total de los daños y hacer el llamado a la grúa. Reportó Sofía Macheta Tráfico ZMG Periodismo Ciudadano Tráfico ZMG Tráfico ZMG El Chirin